Ya empezó el buen fin y para mí es muy fácil recomendarles que vayan a Del Sol. Solo tengo que decirles que encontrarán descuentos tan increíbles como estos. 20% en todos los juguetes de cualquier marca. 20% en toda la ropa exterior para toda la familia. 40% en todos los brasieres. 40% en todos los pañales Huggies, Absorsec y Suave Elastic. 40% en todas las cremas y cepillos colgate. Descuentos desde el 20% en todos los electrodomésticos. 3x2 en toda la calcetería y ropa interior para caballero y niño. 30% en todas las pijamas. Todos los pinos navideños con el 30%. En fin, en Del Sol encontrarán ofertas de verdad en todos los departamentos. Descuentos reales en todo lo que necesitamos. Y para un buen fin más cómodo, compren desde casa en delsol.com.mx. Buen día, por fin viernes para algunos laboral, para otros social. No importa, disfrútelo muchísimo. Condiciones que vamos a estar reteniendo cambiantes en nuestra zona conurbada. Atención con esto, porque se espera la llegada de un nuevo frente frío. Sería el número 10 de la temporada que va a estar generando inestabilidad en nuestra zona sur de Tamaulipas y norte de Veracruz para el próximo domingo. Cambios. El descenso pudiera llegar a una mínima de 17 grados. Por lo pronto, a disfrutar todavía el día de hoy. Hoy, viernes y mañana, sábado, con mañanas y noches frescas. Esto se lo agradecemos a una circulación de alta presión que continúa afectando, bueno, favoreciendo al noreste de la República Mexicana, que sí está elevando la presión. Toda esta semana estuvimos promaneciendo una presión entre los 1,018 a los 1,022 milibares y despejando el cielo con baja probabilidad de presencia de precipitaciones, generando mañanas y noches agradables con una mínima entre los 22 a 23. Y la máxima cercana a los 30, entre los 29 a 30 grados centígrados, con tiempo muy seco y estable. Este pronóstico continúa para estas próximas 24 a 48 horas en gran parte del territorio mexicano, hacia la zona central del suelo nacional, condiciones de tiempo seco, costa del Pacífico igualmente, tiempo seco, termómetro cálido por la tarde. Hay una línea de vaguado a convergencia hacia la zona del Golfo Ítimo de Tehuantepec, lluvias para Tabasco, para Oaxaca, lluvias de carácter muy ligero y disperso en el transcurso del día de hoy y mañana, sobre todo vespertinas y nocturnas, es como se espera se estén registrando, porque por la tarde van a tener mayormente un cielo despejado y un termómetro cálido, al igual que en gran parte de la península de Yucatán. Franja Fronteriza está cruzando una corriente en chorro, atrayendo nubosidad y solamente generando precipitaciones al norte de Chihuahua y ligeramente en Coahuila. Estas precipitaciones van a ser sobre todo en la noche, madrugada y en algunas zonas altas podrían estar acompañadas de actividad eléctrica. También en la península de Baja California, condiciones de tiempo seco, toda la nubosidad solamente se está adentrando mayormente hacia el noroeste, hacia los estados que ya le comenté anteriormente y como le comenté anteriormente, vamos a tener un termómetro mayormente cálido y ausencia de precipitaciones en la península de Baja California. Para nuestro estado de Tamaulipas, continuamos con mañanas y noches frescas, además de que todavía no finaliza la temporada de huracanes, ya no es temporada que tengamos mucha actividad ciclónica, pero aún así hay una zona de inestabilidad con un 20% de desarrollo ciclónico muy lejano todavía para el suelo nacional, pero como quieras lo vamos a mantener estrecha vigilancia con cualquier cambio y también posible acercamiento a nuestro país. Si tiene usted alguna duda, pregunta o aclaración con respecto al pronóstico del tiempo, le invito a que me siga en mi cuenta de Twitter que es arroba marsegunda, así de fácil, arroba marsegunda y ahí estoy contestando yo directamente todos sus tweets y quiero agradecer al patrocinio de mi vestuario a Mirka Boutique porque mi imagen y estilo es Mirka, se encuentran ubicados en calle 10, plaza del parque, a un ladito del hospital regional, tienen precios excelentes de buen fin, 20, 30 hasta 40% de descuento y porque tú lo pediste ya manejan tallas extra. Muchas gracias a Mirka. Y el consejo de todas las mañanas, en vigilancia automatizada, quiere que esté usted mucho más seguro, le ofrece alarma inteligente, sistema de automatización para casa u oficina. Tenga el poder de su alarma en sus manos, funciona con todos los teléfonos, iPhone, BlackBerry, Android y iPad. No requiere línea telefónica y se puede activar la alarma desde su celular. Cuando existe algún movimiento en su alarma, recibe una notificación inmediata en su móvil. Oficialmente usted puede controlar luces, cerraduras, climas, aparatos eléctricos, todo esto desde su celular que espera y informe ya con nuestros amigos de vigilancia automatizada. Hay más detalles, no se vaya, continuamos. Con amanecimos hoy, al momento la temperatura está alcanzando los 23 grados centígrados, humedad en un 96%, punto de rocío, 22 grados, oleaje con altura, estable dos a tres pies, porto abierto a todo tipo de embarcaciones, los vientos que se están presentando en nuestra zona conurbada son de componente suroeste en velocidad de 5 kilómetros por hora, la velocidad máxima que se espera para el día de hoy será entre los 25 a 30 kilómetros por hora, presión atmosférica elevada en los 1.018 milibares. Iniciamos nuestro día viendo el orto a las 6 de la mañana con 45 minutos y en lo caso la puesta será a las 17 con 47. Veamos las condiciones para estos próximos tres días que como le comentaba va a estar cambiante para el domingo por la llegada de una nueva banda frontal. Todavía el día de hoy y mañana vamos a tener una mínima entre los 19 a 20 grados centígrados, la máxima de 29, baja probabilidad de precipitaciones, las lluvias que tienen probabilidad de registrarse en nuestra zona conurbada de un 40% pudieran ser sobre todo matinales, ligeras, dispersas y aisladas, descendiendo el termómetro hasta alcanzar una mínima de 17 grados, máxima de 21. Nos recuperamos alcanzando hasta una máxima de 26 para el lunes con un cielo parcialmente nublado a totalmente despejado y soleado. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. No se vaya, aún hay más aquí en Punto de Vista. Buenos días.